Un día como hoy, 14 de enero, pero de 1558, fue coronada Isabel I de Inglaterra. Isabel I de Inglaterra, mejor conocida como la reina virgen, fue coronada el 14 de enero de 1558, a la edad de 25 años y convirtiéndose así en la última monarca de la dinastía Tudor. Isabel es considerada una de las mejores monarcas de Inglaterra, aunque su reinado estuvo envuelto en misterio e intriga. Nació el 7 de septiembre de 1533, siendo la hija de Enrique VIII de Inglaterra y de su segunda esposa, Ana Bolena. Al comienzo de su reinado, la política exterior de Isabel se caracterizó por su cautelosa relación con la España de Felipe II, que se había ofrecido a casarse con ella en 1559, y sus problemáticas relaciones con Escocia y Francia. Durante su reinado, rechazó todos los intentos de matrimonio forzado por parte del parlamento, para que dejara un heredero al trono. Isabel había decidido no casarse en toda su vida. En respuesta a estos intentos por parte del parlamento, Isabel creó un culto a la personalidad con la ayuda de sus asesores. Hicieron retratos más agradables con inspiraciones romanas como la de Venus y Diana, creando así la imagen de una reina pura y divina casada con su nación. La salud de la reina permaneció sin sobresaltos hasta el otoño de 1602. Aunque su condición se deterioraba, Isabel aún no había nombrado un sucesor. Fue hasta su lecho de muerte, que nombraría a Jacobo como el sucesor al trono. La reina murió el 24 de marzo de 1603. Isabel fue enterrada sin habersele practicado la autopsia, por lo que la causa de su muerte sigue siendo desconocida.